Y se prevé que el huracán Ágata, que se mantiene en categoría 2, se elevará a categoría 3 a medida que alcance tierra. De acuerdo con Protección Civil, este fenómeno meteorológico tiene una trayectoria hacia el estado de Oaxaca, donde ya se perciben sus afectaciones. También generará fuertes lluvias y rachas de viento en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Debido al incremento del oleaje en las últimas horas, se cerraron los puertos de Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Acapulco y Puerto Márquez. Gracias por ver el video.